Es momento de conocer ahora el pronóstico extendido para parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora en el puerto de Mazatlán. Los próximos días predominan las condiciones de cielo mayormente nublado, sin embargo, no aparecen precipitaciones de momento con valores mínimos de 25 grados, máximas de 33. Nuestro viaje también por la capital sinaloense jueves, viernes y sábado, condiciones de cielo mayormente soleadas, solamente una ligera capa de actividad nubosa para el día sábado con valores mínimos de 24, máxima de 36. Nuestro viaje por el norte del estado de Sinaloa por los mochisieros completamente despejados para jueves y viernes, mayormente nublado para el día sábado con valores mínimos de 23, temperatura máxima que nos reporta a los 36. En parte del estado de Sonora en Ciudad Obregón, importante también actualizarnos, aquí predominan las condiciones de cielo mayormente soleado con valores mínimos de 24, máxima de 40. Por último, nuestro viaje por la capital del estado de Sonora, Hermosillo. Aquí predominan las condiciones de cielo mayormente nublado, sin embargo, no hay presencia de lluvia con valores mínimos de 28 grados. El termómetro se eleve el día de mañana hasta reportar 43 grados centígrados. Hasta aquí la segunda parte del pronóstico del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!